Imágenes aéreas de Montevideo y de decenas de artistas con y sin discapacidad, Martín Intamuzú. El Festival Sin Límites para el SODRE como institución pública significa un paso enorme en cuestión de derechos al acceso a los bienes y servicios culturales que aquí se producen. Andría Fantón. Se creó en el marco de la Comisión de Accesibilidad e Inclusión que creó el SODRE y tiene una representación muy plural. Representantes institucionales, representantes de colectivos y organizaciones de personas con discapacidad y de los centros culturales europeos. Todas las actividades y todas las funciones fueron accesibles e inclusivas. Javier Bentancor. Es una oportunidad para nosotros las personas que tenemos hijos con discapacidad, no solo poder observar, sino también interactuar, ser como los protagonistas que, por lo general, siempre somos los olvidados. El público aplaude en una sala. Camila Barrios. Como dice Martín, la inclusión está en las butacas y está en el escenario. No es solo accesibilidad y te pongo una rampa y ya está, sino que de verdad pensamos en todo, en que todos y todas puedan estar acá y disfrutar de la cultura que es un derecho. Victoria Cortá. Significaba eliminar una de las barreras que a nosotros nos parece que a veces es la más importante, las barreras actitudinales. Entonces, cuando alguien se propone llamar a la comunidad a la que está dirigida esa iniciativa, es importantísimo. Robert Kees. Es muy importante para el Instituto Nacional de la Cultura, porque es un ejemplo perfecto de una partnership que está basado en igualdad, en no jerarquías, en contactos de personas y co-creación. En un espectáculo. Esto sí, esto sí, ahora es Fefo, el que manotea como queriendo alcanzar algo y gira, gira, gira por arriba de los cuerpos. Todos ruedan abajo y Fefo, no, 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 la cabeza de Fefo en el banco y sigue girando y ahora lo empuja con el torso. Y tenemos el micrófono que se lo siguen pasando con algún propósito. Lo tiene Pat en la mano. Tenía la audiodescripción dentro de la obra, o sea, era parte como del relato artístico. Desde el día 29 de marzo, ahí fue que iniciamos la audición. Alejandro Beña y otros artistas entran a un edificio. Y yo fui uno de los seis seleccionados. El elenco de jóvenes se prueba diferentes prendas de vestuario. Y... Y emoción. Alessandro Schiattarelli. La idea de la residencia es de trabajar sobre una coreografía que hice en el dos mil dieciocho, que se llama One at a Time, uno a la vez. Federico Acha. Ese día me llamó la atención el nombre de un festival sin límites. Sentí que el nombre ya era como... Como que empoderaba, ¿no? Como que ya sin límites es como bueno, se puede todo, ¿no? Y eso ya me llamó la atención. Cerca de quince artistas hacen una intervención en la Plaza Independencia. Imágenes del Auditorio Adela Rey. Sobre un escenario, un escobero, una mamá vieja y un granillero, bailan al ritmo de los tambores. Se alternan imágenes de charlas, espectáculos de danza y música. Vamos a poder disfrutar de la primera comparsa inclusiva del Uruguay. A seguir afuera y vamos a dar un cierre como se merece, con muchas fiestas, con mucha alegría. Que no tienen por qué hablar solamente de su discapacidad. Que pueden estar en escena y narrar y contar el arte. Yo ahora estoy muy emocionada. Yo creo que este festival es algo que era necesario. Yo sueño con un mundo en el que no haga falta, en ningún momento, aclarar esa diferencia física. Da igual si estás en silla de ruedas, da igual si no ves, lo que importa es lo que estás haciendo con tu cuerpo en ese momento y lo que querés transmitir. Imágenes de distintas actividades del festival. Sobre, Espacios Europeos de la Cultura, Ministerio de Educación y Cultura, logos de las instituciones y empresas que patrocinan, edifican y acompañan. Festival sin límites, espectáculos, El Hilo Rojo, En Mis Zapatos, Castigo del Cielo, Sin Par, Fine Lands, Bosque Enfast, Muestra Residencia Artística, Música para Aprender, Identidad, Comparsa Balelé, Talleres, Workshop, Dance Ability. Circo Inclusivo, Pinturas Aromáticas, Danza para Todos los Cuerpos, Charlas, El Arte como Impulsor en Contextos Sanitarios, Desafíos de la Transformación Cultural para la Co-Creación de Organizaciones Inclusivas. ¿Sabías qué? Mides Experiencias de Creación Artística Inclusiva, Comunicación Inclusiva, Educación Artística Inclusiva.